Voy a ir a la fortaleza en la que hemos estado antes, pero en vez de usando el teleport corriendo, a ver si me encuentro a Nick, creo que se llama. Vale, antes hacía unos 4 de daño, creo, ¿no? 12 ya es bastante más. No sé si he subido de nivel con el flyer. Eh... Puntos de vida, magia, ataque... ¿No había nivel? Pues no sé. Lo he dicho, yo voy directo con el camino este. Me imagino que me lo encontraré. ¿Por dónde estoy yendo? A lo mejor me... ¿Me he pasado? Fue más arriba. Zona descubierta. Me va a hacer darme una vuelta, el Nick este para encontrarlo. Pero yo te la cojo y no sé para qué valen. Míralo. Qué tipo de majo. Puedo usar, no hace gracia, porque puedo usar esto. La linterna. La lámpara. Ops, ahí... Cero de daño. A ver tú. Sí, mucho mejor. Gracias. Creo que ya lo sabes, pero me llamo Nick. ¿Que por qué vine a Tasos y por qué no? Hay tanto que aprendes a hablar de las grandes mamorras y las criaturas que habitan. Me paré a estudiar esta antigua estatua y entonces fue cuando esas desagradables bolitas me emboscaron. A ver con qué facilidad te deshacías de ellos. De esos mostritos se me ha ocurrido una sugerencia. ¿Qué te parece si combinamos nuestros talentos? Yo me encargaré de la parte teórica y tú de la práctica. Por así decirlo. Toma esto. Se llama bestiario. Cuando estés luchando contra un monstruo, remátalo de un librazo y así podás recoger datos sobre él. Esa información me servirá para aprender más cosas sobre ellos y con suerte encontrar su punto débil. Bien. Pues voy hacia Intor y a pedirle a Griff que me prepare un alojamiento. Nos vemos pronto. Total, que si yo cojo el libro y le empiezo a pegar con el libro a la bola esta. Una vigorosa bola de residuo magico. Estas criaturas se forman con los restos de energía que resuman las mazmorras e infectan las zonas circundantes. Destruye más enemigos de este tipo para dominarlo. Total, que le tengo que pegar primero al enemigo con el... Bueno, matarlo o eliminarlo con el este, ¿no? Y luego le puedo matar con lo que quiera, ¿vale? Total, que a este le pego así una. Luego ahora... ¡Ay, que me he equivocado de botón! No me ha contado que no. Vale. Me gusta los corazones Que suele haber bastantes por fuera Antes de entrar a la mamorra Vale, ya tengo Exactamente lo mismo Pero ahora puedo pasar directamente al nivel 2 Que es lo que yo quería antes Menos mal que lo he hecho porque si no estaba en la mierda Pero claro, al nivel 1 no puedo ir Me da igual Hay anillos de amarre en todas sus caras Parece que se puede aclarar a ellos Algún tipo de gancho Gancho A ver que estoy viendo aquí una cosa Y aquí hay otra ¿Qué hago con el gancho? Salir de aquí Y ya Me imagino que Me empezarán a dar más gemas Contra más Avance Me refiero Por niveles y tal ¿Se puede pegar con el bestiario a esto? No ¿Y cómo me quedo? Toma Venga Cógelo Hay que ir Bueno, estoy viendo aquí una cosa Muy bien Voy a matar a todos Porque quiero gemas de estas Para mejorar a mi personaje Creo que podía haber usado las bombas ¿No? Así como ¿Cómo? ¿Por qué se ha vuelto negro? Y así le puedo pegar con el libro Ven Le ha pegado con el libro Qué bueno Qué bueno Porque con eso le quito la coraza Qué bueno A ver qué sale en el bestiario Sobre el bicho este Cephalopedus Un otómate que patrulla Les mandamos la secanea Su zona sin nada Y se le da de maravilla Reasterar intrusos Proporciona tentáculo Muy bien Estupendo Más gemas Total que tengo que intentar Tener unas 400 gemas Cuando suba al nivel 3 Para poder abrir Y si hago así Perfecto Eh Me falta una moneda En serio En serio Vale Ya tengo el Ya tengo el mapa De la mamorra Ok Con ese no quiero nada Mirad Este Estos son los que yo os digo Los que tienen Una calavera por encima De su cabeza Este Este me debería de dropear Bastantes cosas A ver esto qué es Oh Ok Ojalá Qué más tengo No sabe la impresión Que me ha dado a mí Eh Voy a bajar A ver qué hay No sé No sé Luego el juego Que no sé cómo mirarlo Tiene Aparte de los logros de Steam Tiene como Es que está debajo mi cuerpo En el vídeo Se dice No sé la palabra ahora Es decir, unos quehaceres Que también, ¿no? Unos Joder No sé la palabra Unos retos Que se pueden completar Que no sé qué te dan No tengo ni idea A ver, ¿cuándo tengo que ir? Bueno, la de aquí arriba está solita, ¿no? Mira la de arriba Oh Tuneado Ya los enemigos Se nota que Les tengo que dar un par de Hostias buenas, ¿eh? Es decir A ver tú Gancho Con esto también lo puedo matar Así que sin más Si no tengo bombas Es verdad que tardo un rato Y que voy a morir Pero por lo demás A ver, voy a avanzar aquí arriba A ver si hay curas Vale Vale, a todas las lagartijas Para el suelo Eh, te puedo dar con el libro, ¿no? Nunca sabes Se me olvida siempre el libro Toma Librazo 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 Oye Ya no me gusta el libro Bien Bien, tío No te Jugues Perfecto Oh Vale, vale Ya fuera libros No, no la quiero tirar Porque este suele soltar bastante drop Slime ¿O cómo te llamas? Pabola Un arco Pero cura, no Muchísimo O de la lagartija De estar de mierda, ¿no? Oh ¿Cuántas curas? ¿Aquí hay? Pues un botón, ¿no? Ok Pues aquí ya no hay nada Las babosas Más gemas Voy a matar a estos dos bichos Por si A ver si puedo matar al robot Es el más jodido No sé si me podré mejorar la estamina De golpear Porque el player este Se cansa Vamos Tres golpes que peguen Ya el pobrecillo está Que no pone con su alma Vale Ahora la siguiente es a la derecha Tengo la manía de abrir el El mapa ¿Qué hago así? ¿Y doy a alguien? Medio medio, ¿no? Lo bueno que ya tengo 1400 gemas Vale Vale Y ahora empezar a tirar de todo esto Para que me den cositas ¿No? Eso Me peguen bombas Ahí están Joder Joder Con los jarro en esto Tenía que haber subido la salud Porque estoy en la mierda Yo sé lo que sea Corro Falta este, ¿no? Aquí ya empiezan los puzzles, ¿no? Por lo que estoy viendo Voy a romper Jarrones Para el loot Curas Yo creo que he dicho antes Que dependiendo Suele haber Eh Suele haber fases Que son solo de puzzle Nada más Aquí no puedo avanzar ¿Y si hago así? Ok Ok No sé No me empapo Me he perdido No sé No sé Y esto no puedo hacer nada ¿Qué coño es esto? Tengo que activar los cuatro Vale, hasta ahí llego Bien Ahora estoy viendo aquí El típico cofre El cofre colocador El cofre colocador Colocado Vale ¿Para esto voy a ser? Ok Esto hago así Y ya está ¿Y qué ha pasado? Porque ha dado zoom a algo Y ni me he enterado No sé dónde han dado zoom Al cofre de arriba Muchas veces Intentas buscar Tres pies al gato Y el gato sigue con cuatro ¿Sabes? Buah Tiene que ser súper difícil No Puta mierda Tanto para gemas Muy bien Oh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tengo miedo ¿Esto qué es? ¿Así? No sé qué hacer ¿Esto? Oh ¿Un enemigo? Tengo que hacer Tengo que hacer Que eso vaya ¿No? Joder La cosa va de puddles Ahora, ¿vale? ¿Ok? Lo voy a resetear Y voy a mirar Un poco Básicamente para que llegue aquí Tengo que pararlo En este que está Más cerca de mí Creo que la única manera Es pararlo aquí Y de aquí Y de aquí es ¿Se puede mover alguno? Si de alguno de estos Se puede mover Podría estar bien No, ¿no? A lo mejor tiene que Llegar de pasada Lo voy a intentar Como yo creo que es Si hago así Se va para abajo Quiero ver si De pasada Funciona O Tiene que Pararse Tiene que pararse Ok Um Hostia Abajo izquierda Abajo derecha Arriba izquierda ¿Cómo? ¿Cómo que abajo izquierda Arriba? Abajo Izquierda Abajo Abajo Ah Joder Qué buena Vale, vale Lleva razón Vale Vale, vale, vale Vale Sí, sí, sí Ya lo he pillado Usted lo ha dicho Usted lo ha dicho Lo primero que ha puesto En orden Y ya ha dicho Vale Vale, vale, vale Muchas gracias Riu Sí, señor Joder, tú Bueno, mal Que me has dicho Tú Si no Me tiro aquí Media hora Ya, sí Vamos Joder Con las putas trampas Qué pesado Me voy a ir directo Y a ponerlo Boom ¿Y tú qué? ¿Dónde estás? A la lobby Aquí ya no hay nada Eh, no me ha desbloqueado Un coco No No Pues nada Paso Aquí el juego Está entretenido Me gusta que tenga Entre cofres Y Uy, cofres Udles Sí Lo mejor se puede llegar A hacer repetitivo Si las mazmorras Son todas iguales Pero por lo que veo Hay bastante variedad Udles Sí No Me quemo De puta madre Oh, hombre A duna en una A duna en una Pero dame Dame un corazón ¿No? ¿Sabes la historia? Que como voy tan jodido No La quiero liar ¿Sabes? Me gustaría llegar A, por ejemplo Estoy viendo que Es más Espérate, espérate Que justo he hablado Justo he hablado Quiero subir aquí arriba Si subo aquí arriba Ya directamente Puedo guardar En este ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Vale? Pero también te digo No me estoy fijando Yo creo que ni qué bichos O sea, la mandra esta La tengo en el bestial A ver Sí, sí, sí Antes sí Este no La rata no Los esqueletos tampoco Ni el murciélago Joder, en verdad No he metido ninguno Lleva esa razón Voy a ponerme el libro en la mano Voy a meter el libro en la mano No sé si puedo pegar un par de hostias La rata he dicho que no La bola esa que está por arriba Tampoco Encima que pincha Este ya está cogido Guay Este no he pinchado Este es otro ahora He perdido Bueno, aquí puedo ¿Puedo entrar por aquí? ¿A asegurarme? ¿Asegurarme el tercer nivel? ¿Dónde es? Vale, ya me aseguro Que si muero puedo llegar directamente al tercero Bien Me imagino que esto será así Y aquí está Pedrito y... Pablito ¡Vale con el libro! Creo que se muero el daño, tío Estaba hecho esto para morirse ya Me imagino que cuando suba las habilidades también Repetir todas estas mazmorras para el tema del libro y cosas así El bestiario y todo eso Tiene que ser bastante más fácil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!